¡Déjenme un aplauso por favor! El Estado de Guerrero Ella representa a Iguana Damas y caballeros, me presento de nuevo Mi nombre es Jair Aguirre y represento a mi hermosa ciudad Iguana de la Independencia, cuna de nuestra bandera nacional Y la celebramos el 24 de febrero En 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguana Y con su famoso zócalo, con sus 32 árboles alrededor de él Una de nuestras comidas típicas que tenemos en Iguala Son los picaditos, sus tacos de canasta con sus semillas y sus pápalos Y su mole verde con sus tamales nejos Y sin olvidar, nuestro famoso salsa de comiles Esta noche, el traje típico que estoy represando y usando Significa el escudo del Estado Guerrero El escudo es un símbolo que significa narhual Y el señor por poder un papa Y esta noche, el que llevo es el escudo del Estado Guerrero Atrás de mí Y el caballero jaguar que estoy usando esta noche Es un exponente máximo de la jerarquía Guerrero-Nalguar Muchas gracias a todos ¡Y arriba, guerrero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!